La Pesadilla En Villaflor, un pueblecito de Andalucía, Juan, un niño muy miedoso, terminaba de cenar un perrito caliente, que su madre le prepara todo lo firme. ¡Qué bueno estaba, mamá! Gracias, cariño. Ya sabes dónde compro estas salchichas tan buenas. Pues en el supermercado Super Fantastic. Hijo, tómate el postre y vete al salón, que vamos a hacer un zapping para ver una peli. ¿Qué quieres de postre? ¡Ay, flan, plátano, pera! ¡Yogur! Tranquilo. Anda, mira, aquí en Malonso Televisión hay una peli de acción. ¡No! ¡Vamos a seguir! Aquí hay una peli de miedo, pero no la vamos a ver porque después te entran pesadillas. ¡No, papá! ¡Pola! Vale, pero solo un ratito. La familia García se quedó dormida menos Juan, que se quedó embobado hasta las doce y media viendo la peli. Juan se fue a la cama después de la peli y esto fue lo que pasó. Buenas noches. ¡Buenas noches! Está muy atemorizado. No creo que duerma bien. ¡Uf! No puedo dormirme. Solo vienen a la mente vampiros y zombies. Juan se está quejando mucho. No deberíamos haber dejado ver la peli. Ya lo sabíamos para la próxima vez. ¡Uf! Son las dos y no me he dormido todavía. ¡Bua! Las dos y media. He dormido media hora. Me voy a la cama de mi padre. Ven, que te noto muy tenso. Acuéstate con nosotros. Al día siguiente, Juan se despertó muy apaciblemente, pero a la vez muy enfadado, porque era jueves y tenía que ir al colegio. Cuando llegó del colegio, sus padres le dieron una mala noticia. A partir de hoy tienes que dormir solo para superar tus miedos. ¡Vale! ¡Venga, a comer! Juan, durante la comida, estuvo pensando que no iba a haber películas de miedo nunca más. ¡Vale! Gracias por ver el video.